Hola, hola mi gente linda, un besito muy grande para todos. Aquí estoy con Anayita, que nos vamos a ir en un viajecito solo, mamá y Alaya. ¿A dónde vamos a ir, Alaya? Cartagena, Colombia. Nos vamos para Cartagena, Colombia. Cartagena, un lugar muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de ir antes, de visitarlo, de conocerlo, de estar ahí. Es una ciudad muy bonita, tiene una ciudad amurallada, preciosa. Me recuerda un poco al viejo San Juan. Lo único que nuestro viejo San Juan en Puerto Rico, la ciudad. Hola mi amor, bien, gracias, un abrazo. En Cartagena, la ciudad está adentro, como de la ciudad amurallada. Y es bien, bien bonito, con mucho colorido, música típica, comida deliciosa. Anayita y yo vamos a visitar las Islas del Rosario. Nos vamos a ir a hacer snow clean. Obviamente les vamos a tomar videitos y les vamos a mostrar de esos lugares lindos y pintorescos que podamos encontrar allá en Cartagena. Pero una de las cosas más bonitas, Alaya hasta come galleta. Mami le trajo una galletita para el avión. Cuéntale a quién vamos a ver. Carmen, una señora que nos ayudaba antes en la casa y que vio a Alayita desde que era una bebecita chiqueteca, chiqueteca. Y que me cuidó y estuvo al pendiente de mí por mucho tiempo. Y se regresó a Colombia para compartir con su familia y con su hijo. Así que vamos a ir también a verla, compartir con ella. Se supone que esté ahí en el aeropuerto esperándonos. Alaya yo creo que no lo sabe, es una sorpresa para ella lo de que nos va a estar esperando en el aeropuerto. Tiene los headphones, así que no me escucha. Pero estamos muy contentas de poder hacer este viaje que de ahora en adelante esperamos que sea como una tradición para nosotras. Que podamos hacer estos viajes juntas. Hemos viajado en muchas oportunidades, pero en esta ocasión, perdón que esté como más chiquito, pero ya se supone que tengamos la mayor parte del tiempo nuestras máscaras. Hemos visitado, hemos viajado juntas y hemos estado juntitas, pero pues esta es una nueva etapa de nuestras vidas en las que estos viajes serán más frecuentes y más comunes. pero muchas veces también viajamos con la nana que nos ayuda para cuidarla si es que estoy trabajando o simplemente porque nos acompaña y nos ayuda. Y en esta oportunidad pues queremos irnos solo ella y yo a hacer esos viajes, empezar también a hacer esos viajesitos en donde ella y yo podamos compartir momentos que se creen entre ella y yo y que se queden en su memoria por siempre. Yo hacía mucho estos viajes con mi mamá y lo recuerdo y los atesoro muchísimo todavía al sol de hoy, aun cuando ella está en el cielo y es lo mismo que quiero seguir creando en esta relación que tengo con Alaya. Y así que, bueno, nada, aquí compartiéndoles un poquito de lo que va a ser nuestro viaje. Mi comegalletita está aquí. Está muy contenta. Y bueno, a disfrutar el viaje, a disfrutar estas pequeñas vacaciones. Un besito muy grande para todos. Los quiero, los quiero mucho. Un besito muy grande para todos.